Hace unas semanas me llegó un mensaje de una fuente en el exterior específicamente en Colombia sobre un muchacho venezolano, un joven venezolano al que nos vamos a referir como Cristian justamente para proteger su identidad, que quería sacar a la luz pública un set de videos de cosas que se estaban dando dentro de la iglesia católica. Cristian llega y trata de conseguir trabajo de manera informal y termina trabajando en la iglesia de Don Bosco, la iglesia que está ubicada en Calidonia, haciendo labores manuales, pintando, limpiando, un poco de todo. Cristian narra que mientras realizaba estos trabajos en la iglesia fue abordado por un cura que le propuso darle dinero a cambio de favores sexuales. Cristian accede justamente por las necesidades que tiene y esta relación va escalando hasta que se convierte prácticamente en la compañía favorita de curas en todo el país. Como el propio Cristian explica en el video que vamos a presentar, él sale a la luz con estos videos y esta información justamente porque está cansado del maltrato y que se aprovechen de él en la situación de vulnerabilidad que se encuentra. Buenas, ¿cómo están Panamá? Yo voy a grabar este video porque acabo de ser contratado por un sacerdote, un cura, un párroco de la iglesia católica aquí en Panamá. No es la primera vez, ya lo hace tres y cuatro veces por semana. Él me contrata con el fin de tener relaciones sexuales, de que yo le haga sexo o él a mí. Y pues lo hago por la necesidad que tengo en este país. No es fácil. Al principio me le acerqué a él con el fin de buscar un trabajo honradamente, pero él se interesó en mí, en lo sexual. Y bueno, lo grabo porque siento rabia y siento molestia muchas veces. Estoy precisamente en este momento en la Texaco de San Miguelito, el machetazo que está en San Miguelito. Allí lo estoy esperando, allí va a recogerme en su carro y van a ver cómo le gusta que lo toquen mientras maneja. Y aún así cuando llegamos al bus, al hotel. Como explica Cristian en el video, lo recoge un padre que se hace llamar Rogelio Topin. El padre Rogelio me acaba de confirmar que ya está llegando, que ya está llegando aquí a la Texaco. Lo que pasa es que ha sido una mañana de mucho tranqui por la lluvia, pero ya está llegando, ya me voy a encontrar con él, voy a abrir la puerta de su carro, lo que venga, voy a empezar a tocarlo. Las teticas, le gusta que le toquen las teticas, me encanta. Así que ya viene llegando ya el padre Rogelio. No sé dónde viene, pero estoy ansioso porque no me gusta hacer esto y quiero salir de esto rápido. Rogelio Topin es un cura reconocido en la iglesia panameña que ha pasado por varias iglesias en todo el país. Tuvo un cargo bastante importante, incluso habla de eso en el video durante la organización de la JMJ. La conversación entre Cristian y el padre Rogelio es muy elevada de tono. Se nota que hay un nivel de confianza entre los dos. Precisamente ahí viene, aquí está mismo el carro, ya voy a abrir, tú vas a ver, voy a hablar con él. Sí, ajá, para que estés pendiente, pues dale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Durante el viaje a la casa de citas o push, ellos conversan de temas variados, hablan de relaciones con otros curas, hablan de citas anteriores, hablan de citas futuras y se empieza a dar un intercambio sexual dentro del carro. Cuéntame tú, ¿cómo estás? ¿Qué hoy? Estás tenso, te veo. Tenemos las tetas hoy. Usted quiere hacer un buen de masaje. Si te lo dejas hacer, no se paga el aparte. ¿Tú no es ese huevo? ¿Cuánto, cuánto, cómo está anoche? ¿Anoche? ¿Qué, qué? ¿Qué hiciste anoche? No, yo, yo te fui a buscar. Pero es que era tarde, yo estaba cansado. Yo estaba cansadísimo. Estabas curiando. Quería curiar. Estabas curiando. Por la boca. Por la boca. ¿Qué? Me ocurrió que por la boca. Estabas curiando. ¿A dónde está tu tetica? Ahí. Estabas curiando. Ahí va a la guardia, la guardia va a pasar. Allá que por, ¿cómo es que se llama esa calle? Caridonia, por ahí. Su. Su enferme por ahí, ¿ah? ¿Y se lo sacaste a la curiando y se lo sacaste a la boca? A él sí, me lo curié. A él le encanta cuando yo lo culé. Dile a tu señora bien. ¿Cómo lo está viendo? No, ¿verdad? Ingota. ¿Te gusta así? Sí. A mí también es un metro. Basta de cierre ahí. No, la gente está viendo. ¿A dónde? ¿Está allá arriba? No, claro. Y mira, cuéntame, ¿cuándo vas a dar hoy esta misa? ¿Hoy? Hoy, ayer también. ¿Ayer estuviste en misa? Todo el día, Rogelio. Reunión todo el día y después para la misa. ¿Pero es reunión de la JMJ? Estamos todos los días, todos los días. O sea, Rogelio, ¿qué tú vas a participar en la JMJ? No. Ay, ala. Y eso es un barriquero. Pero ahora, desde ahí, vengo para acá corriendo. No le digo, anuncio muy rápido. No le esperamos un mesito y logramos por ahí. No, Rogelio, mira, que no te preocupes de esos tontos textos, mensajes. Yo eso lo borro una vez. Yo sé que tú eres padre, sacerdote. ¿Tú crees que yo me voy a estar poniendo a hacerte algo malo con eso? No, yo sé cómo es todo. Como Cristian anunció en el inicio de este video, este viaje terminó en una casa de citas o como se le conoce Push. No es necesario mostrar lo que hay sucedido, simplemente queremos dar el ambiente de lo que fue este encuentro. Mira cómo me tienen a mí, mira. Mira, qué rico. Qué rico, papi. Mira. Ah. Qué rico, mira. Este es solo uno de los videos que Cristian había acordado compartir con nosotros. El resto de los videos tenían que ser entregados en persona. Acordamos vernos en un punto determinado y por situaciones algo extrañas y la presencia de personas con actitud sospechosa, el encuentro no se realizó. La situación fue tan sospechosa que incluso la persona que inicialmente era Cristian escribiendo pasó a ser una persona que escribía a través del mismo número de manera completamente distinta. Después de ese incidente no logramos tener más comunicación con Cristian. El celular que utilizaba Cristian apareció en manos de una persona completamente distinta. Esta persona nos facilitó las conversaciones y los intercambios de mensajes entre Cristian y varios padres de la Iglesia Católica. En estos mensajes incluso se puede apreciar cómo se organizaban encuentros fuera de la ciudad de Panamá con distintos curas. Estoy fuera en el estacionamiento donde está, es un carro gris bajito. Voy aquí en el semáforo, voy entrando a la terminal. Estos curas debidamente identificados como el padre Luis, el padre Melca, incluso las fotos muestran que tienen vinculaciones a la Iglesia Católica. Entre estos mensajes pudimos encontrar un intercambio de audio entre una persona y el padre Rogelio Topin, supuestamente, en el que se le ofrece un joven menor de la nicaragüense. A él le gusta, él tiene 17 años, 16 años, pero está guapísimo, 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 guapísimo. Vamos a ver si cuando te recuperes de la presión hacemos una cita con él, mejor. La respuesta del padre Topin habla por sí sola. Esto es peligroso viniendo de una organización como la Iglesia Católica. Es la misma Iglesia Católica la que opina en proyectos de ley sobre educación sexual, la que trata de aberraciones a personas con una orientación sexual distinta, la que opina en proyectos de ley que buscan regular los cuerpos de las mujeres y la que habla de una moralidad que, obviamente, basándonos en lo que acabamos de ver, no practican ellos. Cristian decidió no liberar más videos por su seguridad. Las autoridades encontraron a Cristian escondido. Justamente, Cristian tiene una esposa, Cristian tiene un niño pequeño y su esposa está esperando otro bebé. Esta es la situación de muchos migrantes. Migrantes que se encuentran en posiciones de vulnerabilidad y de los que se aprovechan, personas poderosas e instituciones como la Iglesia Católica. ¡Gracias!